La portavoz de Economía del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, Rosa Melchor, en relación con la polémica surgida en torno a la celebración del debate sobre el estado de la región, aseguró hoy que en el PSOE existe la sensación de que el Partido Popular está buscando excusas porque teme un nuevo fracaso como el del pasado año de su jefa de filas, María Dolores de Cospedal. Tal vez les dé miedo a que les pase lo que les pasó el año pasado, a que la señora de Cospedal deje claro y evidente y patente a todos los ciudadanos que no tienen interés ni conocimiento por las cuestiones de Castilla-La Mancha. A lo mejor lo que están haciendo, como les decía, es buscar excusas, no sabemos que excusas nuevas se inventarán ahora porque realmente lo que no quieren es enfrentarse a la realidad de que se les note por encima del pelo que lo que se alegran es de que las cosas vayan mal y que no quieren aportar para nada soluciones. Melchor calificó como de bastante absurda la polémica que han querido montar los dirigentes del Partido Popular con este asunto. Recordó que el pasado año el debate sobre el estado de la región también se celebró en los primeros días de septiembre y nadie manifestó queja alguna y señaló que de Cospedal sabía perfectamente que este debate se celebraría en estas fechas. Sobre la polémica surgida en torno a la fecha de la boda de Cospedal, Melchor indicó que todos los representantes políticos tienen cuestiones personales que atender y recordó que a lo largo de los años ha habido otras bodas, nacimientos, intervenciones quirúrgicas y por ello no se ha paralizado la actividad política. No se puede paralizar la labor de las Cortes de Castilla-La Mancha ni se puede paralizar la labor del gobierno. Por lo que se refiere a la segunda excusa que están esgrimiendo los populares para polemizar e intentar devaluar este debate al criticar la coincidencia del mismo con las fiestas patronales en algunas localidades de la región, la responsable socialista indicó que es un nuevo pretexto. Si tienen ustedes en cuenta que en Castilla-La Mancha hay 919 municipios y que estos municipios vienen celebrando sus fiestas patronales aproximadamente desde el mes de mayo hasta finales de septiembre, no habría ningún momento que fuese lo oportuno. Por otra parte, Rosa Melchor hizo referencia al inicio del nuevo curso político indicando que el presidente Barreda lo ha comenzado con fuerza e ilusión y recordó la intensa actividad desarrollada por Barreda durante estos días frente a un PP siempre a la contra. Criticó también que algunos ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, como los de Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara, todavía no hayan hecho nada por realizar contrataciones con cargo al Plan de Choque por el Empleo. Por otra parte, lamentó que los dirigentes del Partido Popular lo único que hacen con respecto al problema del paro es celebrar ruedas de prensa cuando los datos son negativos. Solo convocan ruedas de prensa para celebrar, como les decía, que hay más parados, en vez de aportar soluciones. Igualmente se refirió al acuerdo adoptado ayer en el Congreso de los Diputados para ampliar el plazo de la ayuda de 420 euros al mes de enero para los parados que hayan perdido sus prestaciones. Y lamentó las constantes críticas e incoherencias del Partido Popular en torno a esta medida. Por último, salió al paso de las críticas de los populares sobre el funcionamiento de la Comisión Regional de la Competencia. Indicó que es ridículo la actitud que mantiene el Partido Popular de culpar a esta comisión de ser la causante de la subida de los precios. Ellos saben que es una institución independiente que tan solo puede intervenir en los pactos de precios o en los abusos de los monopolios.